¿Qué te pasa? Dimitrio. Dimitrio, Dimitrio. ¿Qué pasa? Mi vida me... ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No me puedo mover. ¿Cómo que no te puedes mover? No, 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 siento mis piernas. No, 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 siento mis piernas. Espera, José Luis. ¿Qué pasa? Yo solo espero que esta vez sí sea cierto lo que me estás diciendo. Solo con el tiempo te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad. En algo sí estoy de acuerdo contigo. Antes que tú, que yo, que todos los problemas que hemos tenido está nuestra hija. Y es por el bien de ella que necesitamos dejar el pasado atrás y olvidarlo. Bueno, aquí voy a estar, Montserrat. No pienso moverme. Voy a estar aquí hasta que la den de alta. Lo único que me preocupa en este momento es la salud de Romina. Pues ya está fuera de peligro, gracias a Dios. Bueno, de todos modos, aquí voy a estar. Y no te preocupes, no voy a hacer nada indebido. Si el doctor nos permite, Alejandro y yo quisiéramos regresarnos a Agua Azul esta misma noche. Está bien. Allá nos vemos. José Luis, y... ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues... ¿Qué voy a hacer? Pues pienso refugiarme en mi trabajo. Quiero encerrar a Medina y encontrar a la lacrán. Sí, voy a luchar por lo que siempre he querido. Por la justicia. Y... ¿Cuándo ellos ya estén en la cárcel? ¿Después... ¿Tú qué? Pues no sé. De verdad, no sé. Lo más seguro es que... Pues... me vaya... por un tiempo. Quiero... sanar todas estas heridas. González. González, de todo corazón les deseo a ustedes dos y a sus hijos que sean felices. De todo corazón. ¿Qué más quieres de mí? Qué lindo despertar y... y verte aquí, mi amor. Me encantaría que me vinieras a ver más seguido. Tú eres mi mejor medicina, ¿sabes? ¿Quieres desayunar aquí o prefieres ir a la terraza con todos los demás? Donde tú desayunes, yo voy contigo a donde tú me digas, ¿sí? Bueno, pues a la terraza, sí. Te oreas un poquito. Sí, mi amor, lo que tú digas. ¿Qué pasa? Dimitrio. Dimitrio, Dimitrio. ¿Qué pasa? Mi vida, mi... ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No me puedo mover. ¿Cómo que no te puedes mover? No, 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 siento mis piernas. No, no, no siento mis piernas. Ayúdame, ayúdame. Tranquila, aquí estoy. Dios mío, no, mis piernas, no. Mamá, mamá. Mis piernas, no. Espérame, espérame. No. Respira, respira, respira. ¿Qué pasa? Qué bueno que viniste a verme, tía Adolfo. Me divierto muchísimo contigo. Sí, donito, muchísimo. Qué bien. Es que te adoro, mi chapulita. Te quiero mucho. Mira, papá. Ey, ¿no quieres jugar con nosotros? Dí que sí, dí que sí. No, mi amor, entra a la casa, por favor, ahí con tu mamá. ¿Estás enojada conmigo? No, no, preciosa, no estoy enojado, pero mamita quiere que le ayudes en algo. Ahorita te alcanzo. Mándale. Le mentiste a tu hermana. No te atreviste a decirle la verdad. Ahora, francamente, en estos momentos no sé ni qué pensar. Tengo muchas dudas, Adolfo, después de lo que pasó con Refugio, después de lo que doña Graciela le dijo a tu hermana. Te voy a suplicar que por ningún motivo te acerques a mi hija, por lo menos hasta que todo esto se aclare. ¿Estamos? Víctor, no debiste haber sido tan duro con Adolfo. Yo sé que te conté las sospechas que tiene doña Graciela sobre mi hermano, pero ya hablé con él. Ya me aseguró que él no es el alacrán. Mi amor, ¿tú crees que yo no me siento mal por haberle pedido a Adolfo que no se acerque a Victoria? Pero entiéndeme, ya no puedo exponer a mi hija que esté cerca de él. ¿Qué? Víctor, yo me niego rotundamente a pensar que Adolfo es un criminal. Él no es un monstruo, no es un asesino. Yo creo en él, creo en su palabra. Mi amor, yo a ti no te puedo mentir. Tú tienes que saber lo que ocurrió después de que me enfrenté a Pedro. Cuando te pedí que hablaras con tu hermano, lo hice creyendo que él te diría la verdad. Pero no fue así. Víctor, date cuenta de lo que me estás diciendo. Sí, sí me doy cuenta. Y me cuesta lo que no tienes una idea decírtelo. Pedro Medina me dejó atado diciéndome que el alacrán iba a llegar a quitarme la vida. Y fue Adolfo, tu hermano, el que se apareció con un arma en la mano. Sí, porque fue a protegerte, fue a ayudarte. Adolfo te salvó la vida, mi amor. No, no, el alacrán me perdonó la vida. No. Yo se lo pregunté, mi amor, y a mí no me mintió. Adolfo me dijo que él es el alacrán. No, ya cállate, Víctor, cállate, por Dios, ya. Me parte el corazón tener que decirte esto, pero es necesario que tú lo sepas. Juntos tenemos que ayudar a tu hermano. Tenemos que detenerlo, Nadia, tenemos que impedir que el alacrán siga destruyendo vidas. Él también te confesó que mató a Mónica a refugio y a más gente. No, no, me aseguró que él no es responsable de esas muertes. Pero yo ya no sé qué pensar. Según Adolfo, la única vez que ha disparado un arma fue cuando intentó matar a Pedro Medina. ¿Fue? ¿Mi hermano fue la persona que le disparó? Sí, mi amor. También tengo que confesarte algo más. El hombre que le salvó la vida a ese miserable y que lo ayudó a escaparse de las autoridades, fue yo. Doctor, ¿cómo está mi mamá? ¿Tenemos que llevarla al hospital? No, no tendría ningún caso. Doña Graciela se niega a recibir cualquier tratamiento. Lamentablemente, el tumor ya empezó a afectar algunas de sus funciones del cerebro, como su motricidad. Ya no siente las piernas. Doña Graciela ya no va a volver a caminar. Dios mío. Perdóname, ni tu hermano ni yo somos los hombres íntegros que tú pensabas. ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué lo hiciste? Porque ese desgraciado me aseguró que al minuto que él dejara de respirar, uno de sus sicarios te iba a matar. A ti y a nuestra hija. Le salvé la vida para salvarlos a ustedes. No tenía otra salida. Entiéndelo, por favor. Por favor. Vete, Víctor, vete. No me toques ya. Vete, déjame sola. Quiero estar sola. Necesito estar sola. Yo te sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza del amor.